¡Así es! ¡Este es un video sobre grupos de chicas! ¡Ey! 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 ¡Espera! ¡No te vayas! ¿No te gustan? ¿Por qué? Ah, ya, ya, sí. Los conceptos, sí. Sí, los cute. Ah, sí, las coreografías. ¿Las coreografías qué? ¿No te parecen sincronizadas? ¡Dios mío bendito! ¿Y solo enseñando pasan? Entonces, dame un chance. Déjame enseñarte cinco grupos que si no terminan gustándote, al menos te harán cambiar de opinión. Y así dejas de decir que todos son así o asá. Pero antes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a su canal sin pelos coreanos en la lengua. No dejen de suscribirse antes de partir y activar el botón de la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Ya que les hice mi infomercial, ¡comenzamos! Y comenzamos por el grupo más polluelo. Girl Time acaba de debutar apenas en enero de 2018. Su concepto debut es deportivo urbano con elementos retro y un toque rudo y sexy mínimo. A pesar de que su estilista como que se pasaron de creativas y el concepto del vestuario está medio trágico, el ángulo deportivo le da cierta frescura. Musicalmente, su concepto es pop electrónico con fusión hip-hop con bajos estridentes, marcada batería básica y coro simple y pegajoso. Este es un grupo de fuerte corte coreográfico, justo para quienes dicen que las coreos de grupos de chicas son solo posar bonito y hacer mavaleritas cute. Girl Time tiene un concepto coreográfico energético y potente que juega con estilos pop retro y hip-hop clásico. Es un grupo que merece la pena dejarlo madurar. Viene de una agencia muy, muy pequeñita y con un concepto poco popular en Corea. Así que ya saben, si les gusta, ¡apoyar! Y de un grupo de pañales a uno muy maduro. Mamamoo es... para mí es el grupo maduro del K-pop, aunque sus integrantes no son especialmente mayores. Su concepto juega con lo sexy, lo urbano, lo cute, pero de una forma bastante diferente, muchas veces satírica o humorística y eso es quizás lo que le da ese carácter menos infantil. Mamamoo está armado con el arma callabocas más importante del K-pop. Estas macarronas cantan. Así que aquí todos los que opinan que las idols no cantan se quedan sin argumentos. Su concepto de vestuario suele inclinarse a algo más occidentaloide, en especial en su último comeback. Coreográficamente, su concepto es sencillo pero atractivo, con elementos sensuales pero mesurados. Musicalmente, su concepto ha evolucionado más hacia lo melódico, cargado de cierto dramatismo y emocionalidad exacerbada. Este es un grupo de esos tesoneros que logró una popularidad inesperada viniendo de una agencia muy chiquitita. Y para esos que se quejan que las idols solo siguen órdenes, las integrantes de Mamamoo están involucradas en todos los aspectos de la producción de sus álbums, conceptos y coreografías. Y seguimos con este grupo que pone a sudar. A quienes dicen que los grupos de chicas ni siquiera son sincronizados. Y que los conceptos de los grupos de chicas siempre son super cute, puras, frágiles. Dreamcatcher es un grupo muy fumado. Su concepto general es... Yo las catalogo como el Budodol de Biggs de los grupos de chicas. Pero en lugar de resumirse a una canción, todo el concepto es denso y dark y potente. El concepto musical es de lo más diferente que pueden encontrar en la escena K-pop en general, con un pop rock con sabor a OST de anime. Mucha guitarra electrónica, mucho doble bombo, super energético. Es un grupo sumamente orientado a lo coreográfico, con un corte de vieja escuela de K-pop. Una atención detallada a la coreografía, que le da esa sincronía de filo de navaja tan apreciada de la segunda generación de K-pop. El concepto despoja a estas chamaquitas de la clásica imagen débil y posada que tanto se critica. Y le dan un empuje empoderado de potencia y garra. Otro grupo de una agencia pequeña que está haciendo las cosas muy, muy bien y necesita apoyo para sobrevivir. Y continuamos con un clásico. Un grupo que siento hasta veterano, pero que viejo no está y se siente tan fresco como el principio. EXID es un grupo que rompió barreras y estereotipos y fue un verdadero parteaguas en el K-pop. Su canción éxito que la llevó al estrellato está llena de alusiones sugerentes con perspicacia a la sexualidad. Algo que le valió tremenda censura y aún así ¡boom! explotó. Y EXID es un grupo de concepto sensual que no es lo mismo que sexual ni sexy. Una sensualidad divertida, inteligente y madura. Y sin embargo, su concepto de vestuario por lo general suele tapar bocas a aquellos que andan con pancartas de las idols solo se visten con microchorcitos y mega minifaldas. Manteniendo de forma general un concepto deportivo chic mezclado con casual urbano. Su concepto musical se mantiene en el pop electrónico de fuertísimo punch rítmico cargado de EDM, secciones de rap medulares con un carácter muy filudo y un coro simple y pegajoso. Coreográficamente, tal como su concepto destaca elementos muy sensuales pero energéticos. Y este es otro grupo más underdog que salió de una agencia pequeñita para comerse el mundo. Voy a hablar solo de grupos de agencias pequeñitas. Ya veremos. Y este último grupo casi sentí que era redundante ponerlo pero creo que me lincharían si no. Y es que Blackpink es el grupo por excelencia de los anti-girl groups. Con el argumento todos los grupos de chicas apestan pero Blackpink me lo paso. Con un concepto mega urbano hip hop bad bitches pero con clase Blackpink parido en YG se tragó la escena del K-pop desde su debut posicionándose en el top 3 de los grupos de chicas más populares en Corea a pesar de que casi no han promocionado. Su concepto de vestuario es oh Dios de envidia super chic super fashion super fabuloso super urbano Su concepto musical pop EDM con fusión de elementos hip hop super dance Y bueno su concepto dance no se queda en la música porque el grupo tiene una gran orientación coreográfica con un concepto super potente vertiginoso pero que no pierde esos elementos relajados o juguetones que lo vuelven divertido a la vista. Este es un grupo que ha sufrido aparte de terrible mal manejo encerrados en el sótano desde hace eternidades sino que también de lo que yo pienso es un etiquetado injusto ya que YG mató a 21 e inmediato las debutó y aparte los propios comentarios del señor YG que dijo quería hacer un 21 pero con chamacas más bonitas pues media humanidad las cataloga como el clon de 21 y honestamente creo que a pesar de que comparten similitudes normales por venir de la misma agencia tienen su propia identidad y sabor que estoy segura veremos más palpable en la evolución del grupo cuando YG se le ocurra sacarla del calabozo de la evolución y ¡Suscríbete y activa la campanita!